Lo pongo en ventana No sé qué tal Lo tengo en cuatro tercios el juego Deja el juego Deja cambiar la razón Lo tengo el juego como un cuadrado Mira el stream Está tan cuadrado, ¿por qué? Mira, al menos no se te hizo Enorme a tal punto que no podías Arreglarlo Que yo eso no sé arreglarlo Me deja ponerlo Vale Baja un poquito el volumen Porque va a ser giros Y vaya a gritar ¿Por qué lo tengo en 4 tercios del juego? Sí, mira Puedo poner podcast Ahora como es cuadrado El juego No, pero no me gusta Que esté en 4 tercios No, no había una forma de reiniciar El curso Creo que está automático así Va a ser No, pero si le puedes cambiar la resolución de ventana ¿No? Sí, sí, pero Pero lo tengo en ventana y no me deja cambiar Sí Lo que voy a hacer es esto, mira Sí, yo lo tengo en modo ventana ¿Tienes chiquito? No, pero lo puedo tener chiquito ¿Pero ventana sin bordes o ventana normal? Ventana que me permite moverla ¿En serio? Y hasta ponerla en el costadito Y regular Y hasta ponerla en el costadito Y regularlo A ver, ventana a resolución No tengo resolución No me deja cambiar la resolución ¿Pero no le puedes mover los bordes? Ehm, no ¿Podrías? ¿Podrías si no pongo? Ah, dependiendo de donde lo ponga Si lo pongo en el costadito Si lo pongo en un costadito Está Como medio cuadradito Ahí está, mira Queda medio Queda súper win Queda súper estirado Pero no me deja mal Ah, creo que lo tienes que tener completo Sí, no puedo Qué lástima Pero creo que ahora puedo ponerle el chat Stream vallandero Pero últimamente los stream Los estoy haciendo bastante temprano Tunder Como que es Es un horario que se me está Como Como O sea Pero ¿Dania? ¿Tú tienes un filtro ayer? Yeah, estas cosas Hola El filtro es tener ¿Qué hay que copiar? Podcast 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 En el modo de juego Tania, no estás buscando partidos Ah, yo te invité Falta tú que le des listo Ah Daco Hay que ver Sí Nos decía Qué raro Que no estaba Todo estaba dentro De mi plan Tunder Divina Sí Me aguanta centro Pero Eh Super Es una Es una Es una No debe mar gente ¿No? Voy a poner nada de fondo Podría quitarme a mí Bueno Voy a hacer a Vanny A mí más chiquito Eh Quédate tú Quédate 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 Unos Arriba En el En el espacio Que queda En el chat Hay que invertir No está bien Para tapar la ventana En este No nos podrían hacer Bueno Creo que no puedo Ya voy A ver Dame Dame un segundo Un segundito Acácelo por el caso Ya vengo Está en el modo de Cuevo ¿Qué? ¿Cómo? Oh claro Ahora que lo tengo en ventana Puedo leer el chat Al mismo tiempo Bien Let's go Acabo de darme cuenta Que tener el giro Hace 4 Pasado Porque Va a ser así El chat Y jugar al giro ¿Qué tal mode? Tengo que Era sin el signo De preguntar Ah ok Ok ¿Qué tal mode? Yo estoy bien marco F por lauta En el Gente ¿Qué dicen? Unas ranked De Que bajan mucho Los FPS Ya pero ¿Cuántos comentarios Es del mundial? ¿Cuál? Vea el mundial ¿No? ¿Te sale una ranked? O sea Hay que ver Cómo me va El juego in-game Ver qué tan bien Me va Capaz Sale una ranked ¿Qué? Sale tryhard A ti ¿Quién crees Que ganan el mundial? Yo creo que Va a ganar Checoslovaquia De efecto Va a ganar La selección De Checoslovaquia Debido a que Presentan Un equipo Bastante sólido ¿No? Están demostrados Su destrés En el campo En contra Sus recientes Contrincantes Como son La República Checa De Taramayuapo Y Las islas Gónadas De Las partes Bajas de Australia Hemos demostrado Que Pues Bastante No sé si probablemente Le ganen A En efecto Eso va a pasar Quería Pero el problema Es que me voy a comer Makis Barra Libre Oh Qué rico Yo nunca probé Los makis No tengo que Tengo que probar Cuando Vaya a comer Con Vania Probablemente Me lleve A A Comer Bueno gente Hay que esperar Luego sale Rank La curiosidad Si luego Podría jugar En el Rank Gente He estado Viendo Vídeos Del Kebo Si ustedes Conocen Al Kebo Pero Me han dado Unas ganas De tener Muchos amigos Que jueguen Al Heroes Para podernos A jugar Personalizada 5 vs 5 Me han dado Ganas De conocer Gente Que juega Al Heroes Me han dado Ganas La verdad Quiero gente Que juega Al Heroes Eres de la Tormentación Hola me presento Quiero más gente Que juega Al Heroes Para hacer Para hacer Un video Como los del Kebo ¿Cómo están? Hola Tal Ahora mis horarios De stream Son tempranito Así que no sé Aquí Tengo ganas De jugar De encontrar Gente Que juega Al Heroes Sinceramente Ya revivió El Heroes O porque Ahora hay Ranked Siempre he habido Ranked Under Siempre he habido Ranked En el Heroes Siempre 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 Vivo Ranked En el Heroes ¿Sabes lo bueno De que está En 4 tercios Vania? Que puedo Tener el juego Acá Y el chat Al costadito Es que Nunca lo jugábamos Supongo Que si no Moríamos Es que si ¿De por qué Íbamos a jugar Ranked? No sé Era para estresarnos Es que no También era Necesitas mínimo Nivel 30 Ah sí Necesitas mínimo Nivel 30 Para jugar Ranked No es que Hay gente Aquí que es Mala jugando O sea Hay muchos Malos En el Heroes Hay gente Que genuinamente Es nivel 1000 Y está en bronce No se sientan mal Chicos Yo estoy Nivel 85 Casi llegando 100 Y sigo jugando Como Si yo fui el único Que estuvo a punto De llegar a oro Hasta que pues Me estampé Y me quedé En finales de plata O sea Rascando bronce Bueno Encuentra partida ¿No? Extraño Gente Esta es nuestra Nueva misión Subir de vez en cuando Streams de giros Con la esperanza De que ya llegue Alguien que hable Español Y o inglés Así que por ende El título Está en inglés Entre comillas Con la esperanza De que llegue gente Que sepa jugar giros Y tener un grupito De gente con el cual Juegar giros De vez en cuando ¿Sabes? Y hacer Personalizadas Y esto Estaría gracioso Y divertido La verdad Porque lo bueno Que tiene el giros Es que es una comunidad Bastante buena La verdad ¿Sabes? Es una comunidad divertida Fuera de Como cualquier tóxico Que hay Que siempre vas a encontrar Eso es ahí En todas las comunidades Hasta en Fall Guys Hay gente así Solo tienes que entrar Un poco a los streams De Keroro Y te das cuenta ¿Qué? Haz tu Avatar grande ¿Por qué? Hazlo ¿Avatar grande? Ajá ¿Así? Más Que te intimide Con la mirada Que te esté mirando Directamente al alma Ah Así Pero estoy muy feliz No intimida a nadie Hola No Si Agarras una pistola Y ya está Lo mando con la pistola A ver Podría buscar una pistola La vania de bolsillo Cierta La vania ya floreció Pero todavía no No encuentro el momento Para mostrarla Porque todavía han hecho El proceso del crecimiento No No hay la versión En PNG Maldita Este es el PNG Bien Ya existe El dibujo La amenaza A mi persona A amenazar Acierto Este es lo del Coso sin ganas Pero eso Gente O sea Yo me gustaría Porque estaba viendo Los streams Del este Desde hace tiempo Y dije Yo recuerdo Cuando tenía un montón De amigos Que jugaban en LOL Y podía hacer esto En YouTube Y eso Eso era divertido Porque como ya dije A mi me encanta editar En LOL Porque siento que El formato del juego Da para editar ¿Sabes? Al tener una vista panorámica Puedes ver Lo que hacen tus compañeros Todo eso ¿Sabes? Entonces Me es divertido editar Cosas de LOL Y he editado Cosas de LOL Como por 5 años Entonces es lo que Mejor sé editar También ¿Sabes? Entonces Si pudiera pasar eso Al Heroes Yo contentísimo ¿Sabes? No encuentro la imagen ¿Cómo? No Te dicen Si no encuentras la mano Ya la encontré Gente Tienen que jugar Al Heroes Ahora Te pones a hacer Como la publicidad De LOL Hey Si Tu No sabes que jugar Y algo así ¿Quieres jugar videojuegos? Pues yo tengo uno Y no es Pero sin reírse Así todo serio Lo bueno Lo bueno Lo bueno Es que literalmente Puedo Spawnear Y spawnear la mano Como Oye ¿Quieres jugar algo? Pues juega Heroes of the Storm Y spawnear la mano No es una sugerencia No es una sugerencia Es una obligación Le apunta tímidamente Un nudo Realmente ¡Buen giros! ¡Está re bueno! No O sea Tienes que hacerlo Como comercial Sin reírte De todo Así Con voz de comercial ¿Cómo improviso eso? Estando en mi sala Con mi familia Aquí al lado Ah Cierto Sí Yo no puedo hacer cosas Mientras no estoy en mi cuarto Gente Yo no soy Streamer de éxito No porque no quiera Porque no puedo Es que no queda Que yo Que estoy chiquita Le estoy diciendo Es que Tabaña Y chiquititi Sí Yo creo que Yo estoy Que en gira Por favor Me dice que Va a tardar 30 segundos En encontrar Partido Y no encuentra A jugar normal Veamos Y ahora venimos acá Y listo Un buen nuevo clip Opa Saca el clip Perfecto Y así lo subo En ¿Sabes? Como que Quita la mano acá Y pongo Hola chicos ¿Saben qué? Están aburritos De jugar jueguitos Así como el LOL Y estresarse De que la gente Te insulta Y todo eso Pues ¿Qué le parece? Eso O sea No los insultos No, no creo Bueno En inglés Así que no lo vas a entender O en brazuca Así que le puedes escribir KKK Pero lo bueno Es que Lo que puedes hacer Es jugar un juego Más divertido Sin tanta complicación De boilear Sin tanta vaina Más arcade Y gratis Y gratis ¿Gratis? En efecto Es gratis Solo te cobran Solo como en los 29 sales Digo ¿Qué? Digo nada Nada ¿Dijiste gratis? En efecto Heroes of the Storm El juego que para nada Está en decadencia Y quiero que jueguen Porque está re divertido Y quiero jugar con amigos ¡JUEGENLO! Ay Dios ¿Ya estás buscando partida? Ah, perfecto Sí Así que eso chicos Jueguen Heroes of the Storm Es una sugerencia O sí ¿O no? Mejor no Eso sí lo puedo tener Porque es gratis En efecto Ah, cierto De Left 4 Dead Creo que no le falta a nadie ¿O sí? Cierto ¿A nadie le falta a Left 4 Dead? Digo ¿A nadie le falta a Left 4 Dead? Esa pistola Como que entra Todas las ganas Vamos a jugar Es que Me se me haría muy divertido Encontrar gente Igual de buena onda Que ustedes Y poder jugar LOL Digo LOL Digo Heroes Así ¿Verdad? Sí Ahora me voy a hacer chiquito No, 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 no Reducción Ah, desaparecí de la faz de la tierra Aquí estoy Me voy a hacer un poquito más grande Voy a hacer Nada, bueno Voy a hacer como Ina Que tiene su peluchito de Oscar Y tengo mi peluchito de Vanya Esto es lo que voy a hacer Voy a hacer un dibujo de Vanya peluche Y así el peluche salta Va a estar divertido Así que tengo un peluche de Vanya Que habla Ahora a ver ¿Qué puedo comprar en el cine? ¡Ay, Vanya, te bajas! No encuentro partida ¡Qué rabia! Uy, suerte Ah ¿Qué fue? Pues es que ¿Quieres seguir esperando? A ver, dale Así seguimos hablando Ahora que Ahora a ver ¿Qué puedo comprar en Steam? Mira, yo me he comprado Bueno, Vanya Uy, voy a reencontrar el toque Lo de Outlast Claro Estábamos hablando Y yo me he dicho Mira, el Outlast está en descuento El Outlast 2 también No, el Outlast 2 está en descuento Y me preguntaba Y el 1 también está en descuento Y de hecho el pack también está con más descuento El de Un extra Y el 1 y el 2 Y pues Caigo en cuenta En que Si yo le regalo El pack de Ondas a Mode Mode va a tener que jugarlo Sí o sí Si tengo suerte Puedo conseguir un trabajo en vacaciones Todo ese dinero juntarlo Y pagar el Para la computadora, ¿saben? Lo gracioso es que Es la más arma de sufrir Para la computadora nueva Y por ahora solo tengo Por ahora tengo Veintitantos dólares Porque los 100 que tengo ahí guardados Son para la carrera Que tengo que pagarme una Una clase de 400 soles Y pues con los 100 dólares Ahí se paga Y aún tienes loción Sí, ¿no? Tengo guardado Por eso yo le dije a mi papá Que me iba a guardar esa plata Para yo pagarme el cómputo El último gallino Gallina caballo está en oferta El ultimate pollo chicken Creo que si lo tenemos Cuanto lo tenemos Lo malo es que Esos juegos Estaría bueno que supiera jugar de a más Pero solo podemos jugar 4 Eso es muy Es como que Ni 5 Ni siquiera es un 5 Tipo Los amigos que te haces Jugando Jugando LOL Sí Aunque sería muy confuso Como que haya ciertos juegos O sea, por eso a veces agradezco Que haya giros tipo Juegos tipo giros Aunque sea de 5 Siempre está la posibilidad De hacer una personalizada Y jugar un 3 vs 3 ¿No? 4 vs 4 Y hasta 10 O sea, ya si son más de 10 amigos Uff Un Project Soundboard Sí El Warcraft El Warcraft El Warcraft te dejaba El Warcraft Claro El Warcraft te dejaba hasta 12 personas Por ejemplo En un cyber A veces llegaba Recuerdo un momento épico Momento épico Ah, cierto Que se llenó todo el cyber Todos estaban jugando unos Dota Otros Warcraft Yo estaba jugando Warcraft ahí ¿No? Y me dijeron Oiga, oiga Todos estamos jugando Warcraft ¿No? Oiga, oiga Y si jugamos una partida entre todos Ya, ya sale, sale Y nos pusimos a jugar una partida Entre los 12 del cyber Ay, no Uff Uff Quiero ver a Vania jugando Genji Porque los otros dos son suporte ¡No quiero! Le han tocado a los 3 personajes Súper difíciles a Vania Vania, Genji Genji no sabe nada Genji no sabe nada Con eso digo todo Ah, yo no quiero nada Ustedes ven Al Genji ese de la partida Que siempre lo terminan odiando ¿Qué pareces Kid Game? Yo no sé Ser ese Genji Ya, Vania Ya solo te digo las talentas El primer talento Es el último O sea, el que está abajo del todo Ya, el cuarto Digo, el segundo Que dice cuatro Ah, what ¿Qué modo es ese? Es el modo que hemos estado jugando últimamente Que es este Aram Que es este Un modo más Más tranquilito, la verdad Ya, después Después, después Mode El último ¿Qué más te sale? El segundo Aumenta daño de Shuriken Y restaura sus cargas Golpe ágil Inflige más daño Al finalizar Activa para dañar Los enemigos cercanos ¿Algo que dice? ¿Al Shuriken es una misión? Actívalo para dañar Los enemigos más cercanos ¿Lo de los Shurikens La de los Shurikens Es una misión? Sí, a ese Ya, el tercero Obtienes un escudo Cuando terminas Termina de desviar Reduce La reutilización El escudo El escudo Hoy me va mucho peor A ver chicos Dime un momento Voy a poner pantalla completa Opciones gráficos AY AY Se me leggeó Al rato me abandonó Sí, porque estaba dando pantalla completa Uh, pues me va mejor, eh A ver, mejor dentro de lo que cabe Lo bueno es que me puse el primer talento Sí, me va mucho mejor En pantalla completa Aunque ahora se debe estar viendo Trabado, ¿no? Ahora que lo pienso Ahorita lo corrijo, gente Pero, ¿por qué la ventana maximizada me sale así? Porro, la ventana maximizada me sale torcida Trabado, la ventana maximizada me sale torcida Ayuda madia, besale, aah Trabado, ¿cómo? ¿cómo? No, 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 no ¡Suscríbete y activa la campanita! No, había roto el portal. Osea, el escudo. No puedo hacer mucho. ¿Está viendo dónde está el...? ¿Está viendo ahora? ¿Se está viendo ahora? No veo ahorita mismo. Ok, delay. Ahora no puedo ver el chat. No, ahorita no estoy haciendo mucho. ¡Ay, fruta! ¡Ya van a ver! ¡Ya van a ver! Ah, bueno. Sí se está viendo. Sí, sí, sí. Ahora sí se está viendo. Me voy a comer un poquito de tile. Yo de laza. Mucha suerte, Mautio. Voy a ver algo. Ok, Louta. No puedo ver el chat ahora. No puedo ver el chat ahora. No puedo ver el chat ahora. No puedo ver el chat. ¿verdad? la ulti te diría la fácil que es este... la katana la espada, dragón, gol, gol la espada, gol que колen habla el grano el desayuno en el caso del señor obvió sus comentarios Me encanta que estoy jugando a muy pocos FPS y aún así Manny, el primer talento que te puse hace que cuando tú saltes con tu pasiva desde el caballo lo tengas la mitad de cooldown, tienes que estar haciendo eso todo el rato Ah, desde el caballo Sí, te subes el caballo, saltas desde el caballo con tu D creo es Y así, y luego te regresas y así todo el rato Tu E, todo te debe servir para huir o one-shootear a alguien Pero huir tipo después de haber hecho daño, no... Tiene que haber aprovechado Pero bueno gente, ¿qué les parece este gameplay a no sé cuántos FPS? ¡Ayuda! ¡Jaja! ¡Casi se me carboniza el ganso! ¡Quédate! ¡A pelear otra vez! ¡Vamos! ¡Ayuda! 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 Ah, te he caído esta tía De mi tarde, pero entendí Hay un talento que hace que tus ataques básicos hagan mucho daño Ese espero que te lo hayas puesto Porque Genji, aunque no lo parezca, hace daño con los ataques básicos No, no con sus habilidades Aunque no lo parezca, aunque parezca todo lo contrario Genji hace daño por medio de esos ataques básicos Se puede, pero está complicado Mira, la pelea es a nivel de FPS veces me vendría bien un pozo de ayuda huele a victoria holy shit como me curo ah ese Este talento de la E está bien también. Yo me estaba sobre esta E, ahorita no sé conseguirme. Borrar la ulti. Ah no, no hay que hacer. Ah mira, la única talento que te pusiste mal es el talento después de la ulti. Que ahí tendrías que haber puesto lo de los ataques básicos que te dije. Ah, ok. El único talento que te pusiste mal es este. Es que era imposible que tú supieras que este personaje va por ataques básicos. Sí, no lo leí. Era imposible. No, es que entiendo que a la primera tú digas, vale, este personaje es de habilidades. Pero al ser un personaje de Overwatch, todos los personajes de Overwatch, spoiler, van de... Perdón. Es un bot, no que no soy bot. Casi, eh, casi. Yo al comienzo no puedo hacer mucho porque estaba cambiando mi pantalla y todo eso, que raro. Ah, tranqui, tranqui. Es una partida de prueba. Sí, sí, sí. Mira, y así bajo arranque, me va más mal de lo que recordaba, eh. O sea... Me va mal, o sea, no me va mal. Puedo jugar, pero me refiero a que los FPS me cuestan, ¿sabes? Ajá. No sabría cómo hacer para arreglar eso. O sea, en ventana me iba, me iba igual, pero... Pero in-game sí me va. Vale, por fin tengo acceso al chat. Estaba interesando. Espero que no hayan hablado después del auto. No. Eh... Se lo te han dicho, tú puedes. Y está complicado. Ah, está difícil. Es que está difícil. Kirin Kiaga. Este modo es como el ARAM de LOL, pero más rápido todavía. No lo puedo bajar a nada más. O sea, lo único que podía hacer era... Pero se me... No entiendo por qué se... Vas por la ventana normal, ¿no? A ver, Opsi. Ahí está. A ver, ahora. Ah, claro, pero tú no sufres con el modo ventana porque tú tenías la cámara fija, ¿no? Ah... Sí. En el LOL sí no la tengo, pero aquí sí. Claro, con razón a ti no te era incómodo jugar con el modo ventana. Ah... Tiene sentido. Porque yo estaba diciendo, pero de aquí no puedo hacer esto. No puedo. Me carga el chat, así me sale reconectando. Igual no están enviando algo. Ya estoy, tenía que ver algo. ¿Sabes? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Ah, el auto puso el que ya estaba. No, pero eso fue hace rato. Lo dijo antes de que se va. Se me buggea el chat, entonces. Y creo que era... Ventana completa en opción. Sí, pero se me buggea, por eso. Y ahora creo que ya no está buggeado. ¿Qué? Espero que no me vaya tan mal. Y espero que me salgan... ¿Pero por qué no me conecta el chat? O sea... Cueva. Voy a cerrar el... Ahí está. ¡Uy! ¿Por qué le salen puros personajes complicados a Vanya? Eh, Illidan. O Kael'tas. Aunque Illidan es mucho robo de vida. ¿Pero te gusta? ¿Pero crees que...? Illidan. Aunque... Kael'tas, porque... Sí, Kael'tas, dale Kael'tas. Kael'tas, 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 Kael'tas. ¿Por qué me dice que no estoy lista? A Kael'tas. Lo siento, pero quiero jugar. A ver, echar a carga. ¿Te has preparado? Claro que sí. Yo siempre pienso en Río. Pero voy a salir el Vima de aquí, eh. El Kael'tas, tienes que mejorar la W. Y la pasiva. La W es el fueguito. Bueno, supongo que porque estoy peleando. Se me trabó todo, what the fuck. Se me trabó todo, what the fuck. No sé con quién... No sé. No sé con quién. No sé si están metiendo. No sé si no la puede. A ver, a ver... Vamos a ver. Te vas a poner la ulti de la bombita, ¿ok? O sea, tú súbete lo que quieras conveniente Pero tu ulti de la bolita Con que se lo tiras alguien con baja vida Es insta-kill ¿Te acuerdas de esa esfera que te sigue? Es esa ulti Au Au Ah no, porque ya lo agarre Que desastre Au Uf, yo estoy muy RIP, ¿eh? Yo no puedo avanzar Yo la poso Mal no fuiste Illidan Es que un Illidan aquí es terrible Con esto te digo todo Porque hay mucho Tiene muchísimo CC Uf No Iglesias Yo no me tope Yo no puedo tanquear todo lo que me hacen Está muy difícil para mí esto Y mira que la anterior para mí estaba siendo difícil Por lo de los FPS al comienzo Pero Dios mío Es que no llego, no paso Uy, vamos a ayudarlo Ay, volvió ¿Pero qué hace? Cuidado, ten cuidado Uff Dios Tu personaje hace mucho daño de lejitos Así que eso Tu pasiva por si acaso hace que tu habilidades mejoren El fuego en círculo Se vuelve un círculo más grande El tornado atraviesa personas Y recorre más distancia Para que entiendas Ah, y no gasta maná O sea que la habilidad que tiene No, sigue con tu D Ten en cuenta eso para tirar la W No, sigue con tu D No, sigue con tu D Tienes como un fueguito también, ¿no? O algo así Eso básicamente con la potenciada Hace que Tú dedícate a farmear, Banea Con pushar En el canal Ten cuidado Ten cuidado siempre atrás Posicionarte bien Como un maguito Que Ulti, la bolita Tíreselo a quien sea Pero ponte la ulti De la bolita La bolita A los que tengan baja vida Al del bastón Al del bastón Al del bastón O al Illidan Digo al Este Nuestro aliado Ya no resiste La bolita La bolita, Banea Tenías para tirárselo a quien sea ¿Qué lo creen? Pero creo que lo tienen mal No, no Te quedas parado Canalizándolo, Banea Ah, ok Sí, te quedas parado Canalizando Tíreselo a alguien que esté baja vida Porque si no, de nada sirve Normalmente a los que tengan O sea, sean papel O sea, al este no se la podrías tirar Al Junker de este, por ejemplo Bueno, ya no Uf, qué suerte Aquí me podría tirar Y se lo tiras Al viejo Tíraselo al este Al este, lo tiras al lado Está muerto ¿Ves? O sea, tú ¿Ves a alguien baja de vida? Ulti, Banea Sin pensar No lo pienses Aunque siempre te digo Que piensa la jugada No lo pienses Con esa ulti Alguien con baja vida Ulti Porque mientras más huya Más daño le va a hacer ¿Hay alguien ahí? Nuestro aliado Necesita ayuda Ah, no, estoy ya Ah, me había olvidado Que tenía la mascotita esta Malo es que ahora Claro, tenemos a este Tenga Tenga Holy shit ¡Suscríbete! Uy, el Junkrat me va a matar, ¡oh no! Au, au Voy a morir acá, no puedo hacer mucho, eh No puedo hacer mucho, estoy muy muerto ¡No! ¡Qué hijo de liérgale! Me salvó con ese, con su propia ulti ¡Adiós! ¡Muerte doble! ¡Muerte triple! ¡Muerte! 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 ¡Ah! ¡Uy! ¡Desenfreno asesino! ¡Au! ¡Dios! ¡Como pega! Pega mucho No, está bien Eso, no te olvides de la pasiva para molestar Con tu pasiva haces que tus habilidades sean mejores Y hace que no gastes tanto mana como deberías gastar No, pero usalo con el fuego más que todo Que con el tornado Uy, se te van a tirar hacia ti Con la W normalmente porque la W agarra mucho área La pasiva O con la E Porque la E lo que hace con la mejora Es que explota O sea, explota después de que termina de cargar ¡Tira, tira, tira! ¿Laila? ¿Laila no llegas? ¡Corre! 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 ¡Nuestro aliado ya no resiste! ¡Ven! ¡Ven! ¡Uff! Se tiró todo, así que normal Tiro hasta ulti Había haber salido mejor ¡Hola, random! ¿De la sartén a las razas? ¡Oh, random! ¡Hola! ¡Lo que tú digas! ¡Han derribado uno de nuestros tijeras! ¡Han derribado uno de nuestros tijeras! ¡Aquí hacía! ¡Í! No voy a curarme. Oh dios, menos mal. Valeo la pena. Corre, corre. Corre. Era un corre para matar al otro, no corre que retrocedas, pero bueno. Se me matan estos bichitos. Sí, tírales, tírales. No, es que no te sale nada Vania. Es muy triste, el juego no te da ni un tanque. Dos partidas no te dan ni un tanque, los tanques me los aban a mí. Sí. Ay, verdad, las raids esas. Siempre tu pasión. Normalmente con la W. Y el combo es pues tornado W, ¿no? Uy, me fallé. ¡Suscríbete! Dios, no tan río nada, eh Contra el Azman no puedo El Azman Están atacando a nuestro núcleo Es que Lirian se tira contra el único que puede matar Pero el único que puede matar tiene una pasiva Que cada vez que lo stunean tira como unas bombitas, ¿sabes? Esto es esta ataque complicado, no lo consiguientes No me digas que se va a morir ¡Muérate en donde! ¡Muérate en donde! Pon la silla ¡Vam! ¡jor quejos! Necesitaba eso ¡Excelente trabajo! Al ojo noticias Empieza un espíritu fuerte ¡Otta! Desenfreno asesinato Piss in the air, ojo. AHHHHHHHHHHHHHHHHH Qué hueva. No, no, estoy muerto. Ah, mamá muerto. Cuidado, Van. Tirarle una... ¿No tienes nada? Sí, pero... Sí, pero tienes mucho rango. Pasiva, pasiva W, pasiva W. No te va a matar el láser. Dios mío, el Asmodan. Dos. Sabía que había que matar al... Pues yo me tiré contra el Asmodan, porque dije, ahorita nos matan. Ahorita nos matan a todos porque no estamos aprovechando de que vienen de uno en uno, ¿sabes? Dije, hay que matarlo porque acaba de venir solito. Perdón. Si, si, si. Si, si. Ahorita nos matan a todo. Unosenos. No te vas a matar. 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 Amigo, el ETC Cómo juega, Dios Cómo juega Dos veces te esquivó la ulti Con su ulti, o sea ¡Hala, miércoles! Igual, no soy la mejor jugando Ya, pero A mí no se me hubiera ocurrido Decir, ok, hay un Keltas en contra No me voy a poner la ulti del concierto ¿Sabes? Voy a poner la ulti que me desaparece del mapa No se me hubiera ocurrido O sea, acabo de caer que eso es una muy buena idea Es como tienes una ulti Que one shotea prácticamente a cualquiera Que tenga un tercio de la vida para abajo Y el Junkrat Se puso el misil Que lo desaparece del mapa El ETC se puso el salto Al público que lo desaparece del mapa Y el ¿Cómo se llama el otro? Bueno, había otro que se podía hacer invulnerable Por dos segundos Y yo como O sea, literalmente tenías Tres del otro equipo Que eran inmunes a tu ulti ¿Qué desastre? Jugadas coreanas, literalmente Play coreano Ah, contra coreanos no se puede Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Contra coreanos está difícil Bueno, creo que me va así Esta vez me iba medio normal Estaba viendo, ¿no? En el stream Eh, sí Creo que el tema De que me va así Es como que Al ser un mapa más chiquito Y haber tanta acción Todo el rato Como que a mi PC le cuesta Y tendría que jugar normales ¿Cómo normales? Entonces Ahora en las normales Ahora en las normales me va como Normal Ja Todo el tiempo Y luego en una teamfight Me va a 12 FPS Te imaginas Como el mapa más grande A ver, mira Uf, mira esta skin Que preciosa Me gusta puntos O puntos Ojo Se viene el combo Vania gancho Yo eh Depende de Vania ¿Qué te parece Vania el plan? Eh, ¿cuál era tu E? Mi E crea un área Que si alguien lo pisa Se queda anclado Por eso que te digo Que Vania jala Y yo Yo en ruto Verma combo Oh Es que Podría ir random De hecho aquí también Puede ir random Ah, puede ir random De un Oh Se puede elegir random Que bacán Puedo ir random De un cierto rol O puedo ir random De mis personajes favoritos O sea, porque como En este juego puedes marcar Cuáles son tus personajes favoritos Tú eliges random Y puedes decir Incluir a los personajes De mi lista de favoritos Le están llamando Dije ¿Qué? Estoy random Vamos a jugar Bastia Vemos Bastia 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 Ahora me toca El peor support Ever Me toca Yo que sé Dos y veinticuatro Gente ya saben Save De Heroes of the Storm Juguemos Heroes Va a jugar entre nosotros Creo que es la primera vez Que nos toca Nos toca a alguien Tan Tan tilted La verdad Nunca me había tocado Alguien así Como el del anterior Me acaba de susurrar Diciendo A jugar contra bots Nunca Nunca me había tocado Topado a alguien así Sinceramente Es la primera vez Que me toca Un LOL player Literalmente Esto es la definición De un LOL player Sinceramente Es que Me estaba reclamando Pero es como que Al inicio de la partida Yo no puedo hacer nada Ya entré a partida No me voy a salir Como No sé Yo siento que Peor queda Que se salgan Y que no lo intenten Sí pues O sea O sea Da igual Aparte te penalizan ¿Ah sí? ¿Eh? Pero si te sales Te penalizan Se me estaba reclamando Y por supuras Igual Es un LOL player Educado Porque es lo que tiene El Heroes El Heroes Te vuelve educado Sí Porque Al comienzo Luego Luego sí se tilteó heavy ¿Eh? Luego sí se tilteó heavy Sí Me ponía más nerviosa eso Sí Es como Gente No sea Si hay gente Que quiere jugar así Da igual O sea Por algo es Aram La gracia del Aram Es que te salgan Personajes para probar Estás en tu fucking Ranked ¿Sabes? Te creo Esta gente Si me encuentro Yo en el Aram De LOL Ahí me lo encuentro Yo a esta gente Que pitean Porque estoy jugando Las Oracatanque Y luego les termino Ganando la partida ¿Sabes? O luego estoy jugando Llegar a ganarla Luego estoy jugando Trecha de carry Y pierdo esterpitosamente Y todos nos reímos Es que ese es el chiste Es el Aram ¿Sabes? Juego arcade Pero es como Que te digo En el LOL Hay gente que pide Rankeds Rankeds de Aram Para que te des una idea Pues Hay gente que la revive ¿Qué vamos a hacer? Bien pasado Por eso no hablo Cuando veo a alguien Que no sabe jugar Porque sé que le voy a Poner más nervioso Me quejo Para mí mismo Pero de nada Estoy a escapar Me puse más nerviosa Porque me llenó La pantalla De ping Es un placer Luchar con un aliado Así Esta raid No necesita Guerreros Como nosotros Bueno Al menos sabemos Que estás jugando Aram Pero el Aram Es justamente divertido Por esto Que puedes probar Personajes Y esto Y así Quieras o no Tú aprendes más del juego Probando los otros personajes ¿Sabes? Porque ya más o menos Sabes qué hace Cuando lo ves en contra ¿Sabes? Gracias a la partida anterior Acabo de caer En todas las formas Que uno tiene De evitar la ult Esa de Caeltas ¿Sabes? ¿Sabes? ¡Clarito, mi Dios! Ah, con este no le doy. Ya habría que ir moviendo unos delitos. ¿Dónde están estos tipos? ¡Están en la CLS! ¡Vania! ¡Ah, vaya bodyblock! Amigo, ¿qué es esto? ¡A esta hora están los tryhards! ¡No, maldito sea! Bien hecho. Sí, a kill. Estoy preparado para cualquier prueba. No me... ¡Maldita Lili casi me mata! Sí, yo voy a baquear, Vania. Yo sigo... Yo sigo... Bueno, gente. Recuerden jugar al Heroes of the Storm. Save the Heroes of the Storm, gente. Un mundo con más gente que le gusta jugar chill y arcade. Porque este juego es esto. Es muy chill y arcade, la verdad. Tiene lo de los talentos que puedes hacer que un personaje sea mejor, pero este juego es muy arcade. Héroes... ¿Pueden jugar tryhard? Hombre, sí. Pero el núcleo del juego se nota que estaba hecho para que sea más arcade. No creo que sea buena idea, Vania, porque ya va a salir el coso abajo. Lo hacemos, lo hacemos. Bueno, ya no. Está abajo. No, ya está, Vania. Aparte no tienes mucho mana. Te diría que baquees y regresas. Espérate, 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 espérate. Espera, espera, espera. ¿Ancho? Au. No me gusta esta pelea. No me gusta esta pelea. Vaya, vaya, vaya. Dale. Buena pelea. Que tendrías que haber ido por mana. Que es un buen buen momento. Pepe a eso. ¡No! Tengo curación, eh. Eso es, el totem de curación. Ah, ¿el totem de curación? Sí. Estamos en Overwatch, Vania. Lo verde es bueno. A menos que sea un verde marroncito. No tengo forma de curarme. No tengo forma de curarme. Me uniré a ti. Ya van a ver. ¡No me uniré! 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 ¡No! ¿Estamos? Se pudo pero no se pudo. Es de hecho depende del momento. Hay momentos un poco caóticos. Bueno, sí. Es como un híbrido, por eso. Esta lucha terminó. ¿Qué quiere hacer el E? ¡Ah, la miércoles! No me esperaba el Varian. No me esperaba el Varian. ¡Qué rabia! Es así de simple. No me esperaba el Varian. ¡Qué desastre! Claro, pero... Por eso. De hecho, la otra vez estaba conversando con Vania. De que se me había ocurrido... Cómo sería Kid si fuera un juego aparte, ¿sabes? Cómo lo estaba diseñando. Así solo por... Como ejercicio mental, ¿sabes? Se me hizo divertido diseñar Kids como un juego normal, ¿sabes? Lo diseñé como un jueguita en 2D. Con este tipo de perspectiva. Espero que se manejara con WSD, ¿no? Para que sea más intuitivo de jugar, ¿sabes? Tengo un sistema de combate Action Combat, básicamente. Pero, pero... Claro, estamos yendo a pie. Me empecé a ir a caballo. Con razón. ¿Qué tal? ¿Para quitarla, pues? Es en el mid. Está bien, no estuvimos atentos al esto. Estaban llevando dos al siguiente. Tengo que agarrarlo. Tengo que dejar toda la botlane. Estaban llevando dos al siguiente. ¿Quién logrará juntar suficientes tributos esta vez? ¿Quién logrará juntar suficientes tributos esta vez? ¿Quién logrará juntar suficientes tributos esta vez? No, no. No, no. Casi. ¿Tragarme o guir? Creo que traga. Tragare un desafío. ¡Tenemos que retirarnos! ¿Le traté de tragar los clakens y huir o a los otros y a los de ellos? Yo diría que tra... No sé, ¿eh? Las dos veo que sirven para muchas cosas... El tragarte así podemos pelear los tributos, ¿sabes? No, sí, sí, pero me refiero... Yo escogí tragarlo, pero ¿cuál me intento tragar? Lo que veas que sea medio fácil Es que estaban todos, o sea... Si están los cinco, no deberíamos pelear Es inaceptable, ahora conocerán mi maldición Me ve bastante mal, o sea... O sea, vi que el Genji estaba uno versus tres y dije... Ah, lo salvo y luego llegaron los otros cinco Tu enemigo ha destruido un fuerte No más diría, ¿por qué demonios del Genji estaba uno versus cinco? No, no. ¡Voyan insectos! ¡Voyan insectos! ¡Qué entretenido! Trae tierras más atentadas Demita de M2 o no? Dejame cuidarte Ando estruendo tu fuerte Gracias por ser Con la divinidad Concentrémonos en este ¿Qué tal si pruebas a esquivarnos? Corre Es que había que salir de ahí Con el Ragnarok al lado Aquí no hay queja Aquí no hay queja Aquí no hay queja que valga Porque los otros que se estaban quejando Se pusieron a pelear con el Ragnarok al lado Aquí no hay queja Los otros por eso están calladitos Porque ellos no pueden decir nada Porque vieron al Ragnarok Y se quedaron a pelear ahí No pueden decir nada, pero están calladitos por eso ¿Sabes? Porque nosotros las hemos fregado Pero ellos las fregaron más Por pelear al lado de Ragnarok Estoy preparado para cualquier Estoy preparado para cualquier Que nos dé ese héroe Ufff Salgan de ahí A caballo Vania Corre, corre, corre Caballo Montura y vete, Montura y vete Está difícil esto Estoy cansado de sus Rignos insignificantes Recojan tributos A la mejor A la mejor Mejor Falta experiencia No se traigan aquí No hay que terminarlo rápido Vale Vale Falta experiencia igual, eh Hay que flanquear a alguien No ¿Qué dices? No tiré mi ulti Por el lag O sea, por el lag no Sí, bueno Sí por el lag Porque me va lag de FPS Todo no me detecta que tú Vania Que te lo va a quitar La diva capaz Bien, vamos Let's go Vania Buenísima Pero ya no Ya no Ya no Bueno, ya no tan buenísima Pero bueno Hubiera sido muy clean Si salías viva O sea, si Después de agarrar eso Y te ibas corriendo Como tanque Si me voy así Dejando Es que tú Es que tú Tu tanque No es un tanque de iniciación O sea, sí lo es Pero no del tanque Que se avienta Es el tanque Que jala a los demás O sea, si estuvieras Con un diablo Te hubiera dicho Ok, entiendo Que te hayas ido A salvar al otro Yo vi uno Yo pensé que solo había uno Y dije Lo traigo Porque aquí ya vivía otro Y lo matamos Pero no Hay uno más Claro, pero es que Date cuenta que Si hay uno que está solo Y tú dices Qué raro Está solito Normalmente puede ser una trampa Es que esto es a lo que me refiero Es que esto es a lo que me refiero No Holy shit Sí, calculé mal el gozo Es así de simple Eso fue Divertido ¿Dónde está mi enemigo? Ahí ya Dime los minions Blocks Necesito esto ya Acá lo saco Acá saco la pasión Eso fue bastante violento Tercera Esperaba el de doble Muerte triple Esta lucha terminó Los dioses están Llegará Suficientes tributos Esta vez Ese game Hay que limpiar esto Desenfreno asesino Vos Vale Te creo Me adoro este coso del pelado Que el pelado Tiene su curación Casi todo el rato Con esta pasión La pusher medio Me arroco todos los cooldowns con esto Así que eso está No muera Hombre sí Ya me jodaría Consejo de vida No te mueras A pánico Recojan tributos Una franja Yo solo le doy click en el mapa Y el personaje Dice El personaje Bien hecho ¿Dónde está mi enemigo? Elige un talento Es que no entiendo Por qué se pusieron a pelear No sé qué hacían La maldición Pesa sobre sus cabezas Héroes ¿Podrán sobre ti? Han perdido Han perdido una fortaleza Fortaleza perdida Guay la diva No Pinche diva No me alcanzo a revivir Sí, sí, sí Yo tampoco No entiendo por qué se pusieron a pelear Qué rabia Por qué se pusieron a pelear Sabiendo que faltaba un tributo No me fijaría que faltaba un tributo Realmente yo no entiendo Yo no entiendo Por qué se fueron a pelear Sabiendo que faltaban 15 segundos para el tributo Luego como que se preocuparon Ya cuando eran tres menos En capturar Obviamente Me hubiera tenido que ir la verdad Porque lo peor fue que el rexar No, el sral Vino caminando hacia Hacia la zona del punto ¿Sabes? Como mira O bueno Pues si los traes hacia acá Pues piola ¿Sabes? A ver ¿Qué otro podría ir? Podría ir a Nazaria Como para que no Me compro Zaria Lista para el deber Good game Sí Lamentablemente al final Pues Ese otro huevo Sobería harto ¿Cuándo se llamará a comer? Son las 12 Va a ser la 1 ¿Por eso? Cuando vengan mis papás creo Y todavía van a venir a las 2 Normalmente siempre almuerzo a las 2 Para poder jugar algo Al personal Se me va a estampar los FPS Sí Lamentablemente necesito una mejor PC si quieres El LOL pero El LOL pero si es divertido Sobre todo el personaje que estaba llevando Es literalmente Lee Sin pero Healer Está bueno ¿Con cuál estabas jugando? Con Algo así se llama Juro por el Diego ¿Y quién es Diego? De Dora El primo El primo El primo Premo Ahora que lo pienso que tengo Ah partí con asesino Porque con un asesino Dale Voy a hacer unas silvanas Pero siento que la voy a estampar como campeón Voy a estampar Ahora que lo pienso que no tengo muchos asesinos No tengo casi O sea tengo este Unas silvanas Victoria para los renegados Tiene la habilidad de la posesión El orden de no pierda la estabilidad mental De hecho Hemos tenido Ahora me recuerdo cuando Cuando Anka decía que cuando ella jugaba Si había gente un poquito tóxica Y era porque creo que Anka jugaba temprano ¿No? Se nota que a esta hora como que hay más gente La gente juega temprano Sí, sí, sí La gente juega temprano Porque cuando nosotros jugamos Que tirando en la noche Nunca nos encontramos a gente así Casi nunca No, casi no hablan Y si hablan es como que Ya cuando es un fallo Muy fallo Si te ponen Y ya está O ya se quieren rendir Pero a veces es entendible Porque ya se ve Que casi Yo he tenido suerte Que hasta en mis rankets Me tengo Por eso Es que Y ahora su nodo sigue siendo Un juego táctico Entonces Siempre va a haber gente que se lo vota En serio Pues eso es normal Pero gente como lo sé Que nos ha tocado en el ARAM No me había tocado nunca Pero en LOL sí Muchas veces Demasiadas veces Más de las que me gustaría reconocer Nos ha tocado un montón de veces Ese tipo de gente Sí Sí, sí, sí O sea Esto Lo que hemos vivido en el ARAM De hace rato Donde yo fui Blaze Dos veces O sea en esos dos ARAM Bueno no Porque recién se pusieron a hablar Porque nos tocó de nuevo Contra ellos ¿No? O hablaron al final también No creo que sí ¿No? No al principio Al final de la primera partida ¿No? Al final de la primera partida Ya Después la siguiente Me reconoció Y me dice Como que no Toco con vos Es que Tú No sales con nosotros Yo decidiré Yo decidiré eso ¿Eh? Me voy a hacer Que me toque Hay poco matchmaking Hubiera más matchmaking Hubiera sido bien difícil Que te sacara de nuevo ¿Sabes? Pero como en este juego Hay poquita gente Es como el típico barrio Donde sales a comprar Y probablemente Tengas suerte De encontrarte a la misma persona Dos veces Pero o sea La decía tipo Como si fuera Eso Ranked Y yo entiendo Yo no me voy a poner A jugar Ranked Si en verdad no sé Porque sé que le bajo El nivel a otras personas Claro O sea Para remate El juego Se basa en que te dan Personajes aleatorios ¿Sabes? Ajá Yo no entiendo El chiste No siempre voy a querer Juego con bots A veces con personas Y por eso están las normales Y luego están las Rankeds Por eso pues Por eso digo Gente así Solo me había topado En el LOL En el LOLcito Pero por eso Normalmente Lo único que tiene que hacer Es burlarse a esa gente Por quererse tomar Un jueguito En normal En serio Y de por sí Tomárselo en serio En Ranked Se lo puede entender ¿Sabes? Pero en normal Yo por eso no me tilteo A pesar de que sea malo A pesar de que le esté fregando Es bien difícil Pero para mí Ya de por sí Matar a alguien Va a ser un lodo Ya de por sí De que este juego Es todos Todos Como contra todos En casi igualdad de condiciones Pues Por eso cuando te dije ¿No? Lo de cómo hacer el jueguito Y dije Y si le hago un sistema de talentos Pero no como el que tiene este Sino como un sistema De los Tower Defense Que es que tienes Varias tipos de torres Y le vas como actualizando Pero si hubiera estado Hubiera estado divertido La verdad Tal vez también que puedas Revisar los talentos Que tienes En la partida de espera También Estaría bueno Sí Porque Al menos en Aram Como toca la Tori No puedo revisar Muy bien los talentos Y tengo que hacerlo en partida Y me quedo quieta Y me arreglaron Para quedarme quieta Pero Vania Es que si te das cuenta En Aram Te carga la partida Y cuando estás en la partida Te hacen elegir los personajes Instantáneamente Pluck Empieza la partida Por eso Es que aquí el tema Es que los talentos Son Muy específicos Dependiendo del personaje ¿Sabes? Entonces Lo que a mí se me ocurre Lo que a mí se me ocurre Para solucionar esto Porque lo estuve pensando Fue todo un ejercicio mental Todo esto ¿Ok? Y me ha encantado hacerlo Puede hacer Como los Tower Defense Los Tower Defense Las mejoras De las torres Son cosas tan simples Como Aumenta el rango Aumenta el daño Ahora los disparos explotan Cosas simples ¿Sabes? Que pueden Hacer que el personaje Hibride O la torre hibride ¿No? En algo diferente ¿Sabes? Ya Y que estos talentos Tó raros Que tiene el juego Hacerlos como Unos talentos Generales ¿Sabes? Está como En el Dota Existen Subirte habilidades Y estadísticas ¿Ok? Si no te quieres subir Ningún nivel Puedes subirte las stats O sea Gastas un nivel De personaje Como en el LoL ¿No? En subirte las stats O sea Te sube la vida Te sube tu agilidad O sea Tu atributo primario Te sube la armada Te sube todo ¿Ok? Ya En menos Menos los atributos No primarios Solo tu atributo Ya Entonces A mí se me ocurrió Algo así De Y si en vez de Subirme Cosas muy específicas ¿No? Hago algo así Como los ítems En el LoL En donde con que Te los aprendas Todos Te sirve a cualquier Personaje Y sean unos talentos Globales ¿Sabes? Ah Los ítems Ok Claro Como si fueran ítems Pero funcionan Como talentos Y a nivel 1 Y a nivel 1 Escoges un ítem Y a nivel 2 No a nivel 2 Pero me explico ¿No? De que cada Cuanto que te eligen Te dejan elegir Pues eliges un objeto Luego eliges otro Cosas así Que haya como un nivel De escalado O algo así Entonces Siempre serían Los mismos Talentos Para los mismos Personajes ¿Sabes? Y lo único Que tendrías Que aprenderte Es los talentos De cada personaje Que serían Super simples Serían como Ejemplo El bombardero Con su habilidad De tirar bombitas ¿No? Pues ahora tiene Más rango Cosas súper sencillas ¿Sabes? Ah Está con Ok Cuando está con su armadura No lo puedo jalar ¿No? ¿Quién? Al Eh ¿Caeltas? ¿Por qué? No Al Al ángel ¿Hay un ángel? Al ¿Qué tienes Al modulita blanca? Y lo puedes jalar Pero si justo Cambio de posición Pues xd Como amo a Sylvanas Es un gran personaje Creo que voy a Voy a tener que splitpushar Yo solo abajo Digo arriba Tú ve abajo Yo voy arriba Ah yo estoy ayudando con este Voy en tu ayuda Ah no Cierto 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 Yo voy arriba Voy a tirar la torre De arriba Los patriarcas estarán satisfachos Por supuesto Por supuesto Oh Qué mala suerte Me vino toda Me vino toda la patrulla Me vino toda la patrulla Qué triste Dale Vamos a ponernos este Porque me interesa Lo de la posesión Porque la posesión Es del Warcraft original Y me pone muy feliz Me pone muy feliz Que hayan puesto un talento Del Warcraft original Sabes Entonces Sería como que Los personajes Podrían Talentos Específicos Pero simples Sabes Así como este Este es un talento Que lo lees en 2 segundos Posesión Pues poseses birros Y ya está Sabes Cosas sencillas Pero cosas así como Las misiones Podrían ser objetos Sabes Y que sean globales Como los ítems del LoL Pues Entonces dependiendo De tu personaje Tú ya vas a saber Estos ítems Son buenos Para personajes de rango Y cosas así Sabes Y serían Cosas también Se murió por las Por las minitas Sí No pongas a prueba Mi pasión Lo pensé sin querer Tres De tu mountain Tres O Os O ¡Muera, muera, 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 muera! Vale, voy a flanquear a la... Estoy flanqueando, estoy flanqueando porque mi personaje es más flanco de lo que parece flanqueo, 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 flanqueo me vengo aquí, me vengo por acá ¡Ahhh, no fue buena idea! Muerto, muertito, muertito O sea, la solución es un desastre Jaina WTF ¿Qué hizo la Jaina? ¿No lo vi? No, no vi que hizo... Ah, que focusen a la Jaina, vale Hombre, eso sí es un poco normal, eh Ah, había minas Vadi, hazme pechito, Vadi, hazme pechito Cerca, cerca Quiero ir por Jaina Ah, ya molesta NAAA, ¿Qué dices? ¡Ay! Casi me sa... Bueno, pero matamos a Jaina Me gustaría que me vaya un poquito mejor el juego, sinceramente, para poder hacerme mejor las plays Me gustaría que me vaya un poco... Uh, 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 se viene Ah, es que la baturba minas Se muere El lavaturba minas Pensé que iba a peel Con razón no pone nada de escudo Ok, ok, tengámoslo en cuenta El lavatur no va a su port O sea, sí va a su port Pero va a su port así de molestar No, 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 no te va a cubrir No te va a salvar la vida De algo muy bien Jugamos como si no lo tuviéramos En la cabeza Ah, sí lo tenemos al lavatur Pero no da tanto escudo como debería A costa de hacer más daño A la cabeza Pero sin las minas Es que no me gusta que cada vez que hay teamfight se me bajen los NPCs Sí muchísimo No, no me gusta que cada vez que hay teamfight se me bajen los NPCs Si juego solo, me va perfecto, ¿sabes? A más gente sale a hacer un canal entero solo de grabando giros Porque grabar giros sí me va bien, pero streamearlo no Ah, y si no hay teamfight, obviamente me va mejor también ¡Eso! ¡Claro que tenías talento! ¿Tragarme? Tragar, tragar ¿Tú te traes a ti mismo? No, o sea... ¡Se muere, se muere, se muere! ¡Ese cadáver es lindo para comer! ¡Jamás dejaré de luchar! ¡Jamás! ¡Adelante! ¡Intensifiquen el ataque! ¡Ah! ¡El avaturn va con la emul! ¡Con razón puede reparar las estructuras! ¡Maldito! ¡Oh! ¡¿Se puede ir?! ¡Sí! Los otros... Los... Los suportos de... De control tienen acceso a un talento que se llama... Eh... Nave Robot Emul Que es un... Un... Es un objeto de... De Starcraft. Que te permite reparar. Estoy recuperada. ¡El momento de acertar! ¡Qué! ¡Cómo no le di! ¡Cómo no le di! ¡Cómo no le di! Me parece inadmisible que no le haya dado con mi fascinante ulti. Ulti en nada. Yo tengo ulti en nada. Me acabé con crear todo el juego. ¡Ay! Te lo comiste con razón. No lo maté. Quiero comerme el otro. Quiero comerme el otro. Con razón en el lagazo vi. ¿Por qué no está muerto? O sea, ¿por qué no está? Y me sale que no está muerto. Tranqui, tranqui. Bueno, es verdad. No sé por qué nos emparejó con dos. Pero bueno, ¡se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! Era que vayas gas, Vania, sabiendo que había dos tanques. Pero el Muradinji se está yendo pseudo daño. O sea, se está yendo híbrido. Así que... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No puedo. Dios mío, cómo, cómo, me va de mal el juego. ¡Muy bien! Él es... ¿Quién es? Es un soporte, es un soporte ¡Ay! ¡Nunca! No he dado ni una ulti en toda la partida ¿Por qué no puedo activar los campamentos? Ah, porque esto es visión, ¿eh? ¡Cómo hago esa habilidad, por el amor de Dios! ¡Uff! ¿Qué? ¡Ya! ¿Y a comer? ¡Socorro! 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 ¡Me acaba, me acaba! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Nuestro fuerte ha explotado! ¡Debo retirarme! ¡Uff! Ok, ya estoy con el modo Sylvanas Full TP, pero aún así no me funciona ¡Ah! ¡Corro! ¿Se ve bien el... 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 ¡Esculten la carga! ¡Esculten la carga! ¡Uh! ¡Uff! ¡Suscríbete! ¡Corre, corre! ¡Pelea, pelea, pelea! ¡Yo estoy muerta! ¡No, no! ¡Le digo a mi clon! ¡No! ¡Se volvió mi clon! ¡Gracias, Abatur! ¡Estoy yo, Abatur! ¡Estoy el mejor! Bueno, hay que vender este carrito, ¿eh? ¡Eh! ¡Me va a poner esto! ¡Oh, eh! ¡Eme va a poner esto! ¡Pamita por tu vida y tres! ¡Carga enemiga disparando! Abatur está haciendo proxy y no me gusta, ¿eh? No quiero que lo atrapen básicamente, quiero que le salga bien No, le está yendo a todo el mundo Abaturn Se salvó Está yendo fulminas No la pude matar La cubren muy bien La Jaina esta no sabrá jugar muy bien Pero se posiciona excelente Siempre se mete en medio de todos sus tanques La maldita Se aconseja Defensa Reparten meses Da la orden ¿Me borran? Vámonos de aquí ¿Tienes mi vida? No más fuerte ¡Ay! No, no me dio tiempo a reactivar el fantasma O los cuervos pollos, lo que sea Las almas Los cuervipollos Para ahora son unas almipollos para mí No me dio tiempo Qué rabia Maritos FPS Bueno, aunque si hubiese tenido la voluntad de los renegados Hubiera zafado Pero No lo tenía ¿Sabes qué? Lo peor es que la partida está más estancada Se te están llevando a comer Y no es como que alguien vaya a ganar o perder ahora mismo ¿Sabes? Está recontra estancada la partida No van a llegar a la punta Cuando lo pusimos No sé, yo estoy muerto Es que está muy estancada la partida, literal Es que no podemos pelear Yo voy mal No me digas en serio No, 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 no No, no, no La estamos vendiendo heavy Si aparece el support No El support Como tiene la forma de lobo Está derrotando todo el rato Ya Pero el mental reduce la visión del enemigo No voy a avanzar Creo que no Ojalá perdamos Para que puedas ir a comer Que si yo apago stream Y Y Prendo con Twin Sanity ¿Sabes? No No hay descanso para mí Ya voy Corre Mueres y... Si? Escucha a la reina Deberíamos capturar Este campamento mercenario Ve a los niños Cobardes Me falta medio y poco de obtener un cañón No, 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 caballo, caballo, caballo Uy, casi me da el avatar Voy a activar la invulnerabilidad No, 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 el carro, el carro, el carro Voy, 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 voy Sí, no, 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 lo digo al muradín Porque el muradín quería ser el bus Y yo como, ¿What? Así, con el pitido al final No como pollo chicken, pero así El enemigo está siendo un enemigo Ah, sí No, 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 nada mal 22 minutos Debo retirarme Dios Estoy zafando de una manera que estoy muy nervioso Es que estoy jugando a 15 FPS Estoy jugando a uno de los personajes con más movilidad del juego A 15 FPS Me queda campear Me queda campear Y no fallarle el control mental Te escucho Carajo Bueno, 15 segundos Volvamos Y reagrupémonos Ay, el jefe Se lo han hecho abajo Corran Vámonos de aquí Volvamos Y reagrupémonos Tengo mi ulti cada 15 segundos Eso es una locura Muerta Dale No tengo ni un control mental Me siento muy mal, en serio Estoy más muerto que Muertini Aquí quedamos, ¿no? Sí, aquí quedamos Ya voy Ah, tenía impulso radiante Y no lo vi No, lo siento No me fijé No la ganan Es que la están alargando Un nivel espectacular La partida Aquí estoy Vamos, Esbirro Nada mal El momento se acerca Nuestro núcleo está malito, amiguitos ¡Hasta la muerte! La carga volverá a desplegarse pronto Buuuuueeno La próxima vez Los devoraremos crudos Toca Twin Sanity Toca Twin Sanity Toca el fucking Twin Sanity Casi dos horitas de LOL Sí, de LOL, de LOL Pero sí es divertido Me parece correcto Toca Twin Sanity Guau, es que me gustaría tener mejor PC Y poder jugar esto ¿Sabes? Bien Qué rabia Qué rabia, qué rabia, qué rabia No poder jugar Quiero esa buena Bueno Ya me podré comprar Hay que ahorrar Hay que seguir ahorrando gente Hay que poder comprarse la PC Buena Among Loose Club Dance Fíjate que yo no lo veo Bueno Ahorita cierro esto Un momento que se... No quiero Qué raro BS Vuelta Ahora vamos a aprender Vamos a cambiar Unos mongus bailando Jaja Fresh 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 ¿Tú estuviste ayer en el stream de Twin Sanity y tal? Creo que no, ¿no? Yo vi los chistes de ayer en el Twin Sanity Gente, voy a resetear stream O sea, sí, voy a resetear Voy a dejar abierto el PS2X Empezamos Oh, dale ahí WTF Vamos a ver Bueno Y B Jaja